Somewhere over the rainbow Producida por MGM y dirigida mayormente por Victor Fleming Quien dejó la producción para grabar Gone with the Wind Tenemos la icónica, majestuosa e increíble The Wizard of Oz Un musical de fantasía basado en la novela publicada en 1900 De L. Frank Baum En la cual tras un tornado pasar por su casa en Kansas La joven Dorothy y su perro Toto despiertan en el fantástico mundo de Oz Y para retomar su camino a casa necesitan embarcar en una aventura En la cual se encuentran al espantapájaro sin cerebro Al hombre de hojalata sin corazón y al león cobarde Quienes le ayudarán junto a la bruja del norte Glinda A enfrentarse a la malvada bruja del oeste Y llegar a la ciudad de Oz en donde el gran mago le cumplirá el deseo de volver Tras la salida de Fleming es Kim Bidor Quien sustituye al cineasta dirigiendo las últimas tres semanas de fotografía principal Que mayormente son las escenas en Kansas Y esta es una de mis partes favoritas de la película Esa apertura y ese final Pero particularmente la apertura La elegancia con que la cámara se mueve y se posiciona Específicamente en Over the Rainbow Que es mi canción favorita de este musical La otra siendo If I Only Have a Brain Heart y The Nerf Pero esta apertura me encanta con este color sepia Porque no es blanco y negro, es sepia Y una de las cosas que siempre se me olvida cuando la vuelvo a ver Es el mucho foreshadowing que hay en esta apertura En donde básicamente vemos las contrapartes humanas de los seres de Oz Vemos al mago, vemos al león, al hombre ojalata, al espantapájaro Y a la bruja obviamente El uso de más painting para extender los paisajes también es fenomenal Y los efectos prácticos están en la madre La inventiva que tenía esta gente para hacer cine en los años 30, 40 Básicamente antes del CGI Que empieza fuerte en los 90 Aunque vemos su génesis en los 80 Pero el CGI duro empieza en los 90 Pero todo esto se tenía que hacer práctico Y cuando tú ves el tornado es como que ¿Cómo diablo hicieron esto? Y eso hace que te transportes a este mundo y ayuda Además, esa transición de sepia a color Al tecnicolor es espectacular Y esta transición básicamente la hicieron con un Texas Switch Que no es otra cosa que cambia de actor Porque cuando vemos a Dorothy en la casa de espalda Es una actriz con ropa y pintada en esos colores Y cuando ella abre la puerta sale de la imagen Y entonces tenemos a la actriz saliendo con la ropa de color O sea que son dos actores diferentes Y todo en ese set está pintado de este color Para darle el efecto de que estás transicionando de sepia a color En mi opinión, las obras más grandes de tecnicolor Por lo menos que yo he visto son The Wizard of Oz Black Narcissus The Red Shoes Y Pippington Además, los escenarios Toda esta película está firmada en un set Y todos los escenarios, específicamente en su primera mitad Están espectaculares Y también, verdad, el castillo de la bruja Y hablando de la bruja Que yo sepa, no hay una bruja verde Antes de The Wicked Witch of the West Específicamente en la película Porque en la novela ya no es verde Y obviamente esto Después de aquí Es que empezamos a ver las brujas de color verde Hasta en Halloween 3 Season of the Witch Vemos la máscara verde Y obviamente esto influenció mucho A la creación de Wicked Esta decisión de la película No de la novela Básicamente Wicked la que crea esta tendencia De personajes villanos como buenos Que lo vimos en Maleficent Lo hemos visto en Cruella Es interesante ver como The Wizard of Oz Influenció otra cosa Y esa otra cosa influenció otra cosa Y obviamente también las actuaciones Pues son extremadamente icónicas Va a ayudar a Hamilton Como la bruja del oeste Espectacular Su actuación Que de hecho se nota que cortaron Muchas de sus escenas Específicamente su último acto En el castillo Se siente mega rush Y tú ves los cortes de edición Bien abruptos Estos mascots Bien nada que ver Eso es uno de mis negativos Con la película Pero vamos otra vez Verla al principio de la misma En donde vemos a Dorothy Llegar al mundo de Oz Este mundo que se presta tanto a explorar Y todavía no lo hemos visto En ninguna encarnación Oz de Grey and the Powerful Con lo buena o mala Que tú consideras la película Se sentía como Una primera exploración De un mundo más grande Aunque Yo estoy en desacuerdo En muchas cosas Con esas películas Pero El punto es que Incluso Wicked Que yo le doy una vez menos Significa que Me gustó Ciertas partes no me gustaron Pero en general me gustó Siento que no explora Lo suficiente El mundo de Oz Y la única película Que lo logra hacer a capacidad Esta original del 39 Original del 39 Había muchas adaptaciones De Oz Antes de esta película Pero La famosa Esta del 39 Y Su secuela no autorizada Del 85 Return to Oz Que para mí es La versión de Oz Más rica Fuera de la del 39 Que yo he visto El valor de producción De esta película Está en la madre El mundo te transporta Solamente hay una escena Que no se grabó En un set Y es La apertura De crédito Que por cierto Me encanta esta apertura De crédito Con este líder De los diferentes temas Y ya Desde el principio Uno está ahí En la película Envuelto en este mundo De fantasía Y no pasa mucho Para que Dorothy A los 19 minutos Ya Dorothy Llega a Oz Como utiliza trampillas Para cuando la bruja Aparece y desaparece Como utiliza efectos prácticos Que por cierto Quemaron a Hamilton La bruja Cuando usan la pirotecnia En ese principio De la película Y en esta película Pasaron muchas cosas Cuestionables Se cayeron Personas Y se lastimaron Se quemaron El actor Que originalmente Iba a ser Del hombre de hoja lata Tuvo que salir De la producción Después de grabar Varias escenas Y grabar Varios segmentos De voces Porque la pintura Que se usaba Era de Polvo de metal Y básicamente Eso le trancó Los pulmones Y quizás Una de las cosas Más mitológicas De esta película Surge en un video Que sale en YouTube En el 2011 Que creó un efecto Mandela En donde Aparentemente En copias viejas De VHS Se puede ver A un Moshkin Ahorcado Cuando están terminando La escena del león Y supuestamente Esto fue algo Que pasó En realidad Un actor Se suicidó En el set Y dejaron Esa toma Y después Cuando relanzaron La película Lo quitaron digitalmente Pero esto es mentira Debería hacerle un video A eso Para hablar más profundo De las cosas que pasaron En esta producción Y este mito Particularmente Mucha gente Piensa que vio lo mismo Y es porque La calidad de la imagen No era buena Y creo que realmente Un pájaro La sugestión Y hay gente Que se va de culo De que no De que había alguien Corgando En esa escena Esa toma Particularmente Y hablando De la transición A color Muchas personas Piensan que The Wizard of Oz Es la primera película A color Esa está Bien lejos De la realidad La primera película A color Es técnicamente El cortometraje De 1902 A Trip to the Moon De George Meliá Pero incluso Si nos vamos A otras técnicas En 1908 Se usó El Kinema Color Para el documental Corto A Visitor de Scyz Mientras que El primer filme En usar técnico A color Tampoco fue The Wizard of Oz Es The Golf Between De 1917 En otras palabras The Wizard of Oz Está bien lejos De ser la primera película A color Pero su influencia Es innegable Otra cosa que vemos De esta película Es su elenco Y como Se toman En serio Su trabajo Tanto en la actuación En los bailes En las canciones Como el espantapájaro Interpretado por Ray Bogler Lo vemos En sus piernas Son cuestionables Su movimiento de pierna Siempre está Bumbly Porque está hecho De paja Y vemos al hombre Y como primero Está Tomo Osi Pasan tirando aceite Y lo vemos siempre Sucio Hasta que llega A Oz Y lo pulen Y vemos Al león cobarde Y su introducción Y su introducción En cuatro patos Y después Que se para Y todo este bravado Falso que él tiene Y algo que me encanta Es como A pesar de que Cada uno de las personas Está buscando algo El espantapájaro Está buscando una mente Activamente Después de su primera escena Lo vemos pensando Él es el que Se le ocurre Cómo conseguir las manzanas Y de la misma forma Vemos al hombre Ojalá está siendo sentimental Y al león cobarde A pesar de su miedo Enfrentándose Y por Dorothy Él mismo lo dice Haciendo cosas Que él normalmente No haría Eso es sumamente Interesante verlo A mí me gusta mucho Esta película Básicamente hasta que Llegan al león Podría decir que Hasta que están a punto De llegar a Oz Están con los popis Con las florecitas Que los hace dormir Que cuando volví a ver Esta parte fue como que Ah verdad En Wicked Esa es la referencia En Wicked Y ahí es donde La bruja del norte Glinda lo ayuda Con una nevada A mí me encanta mucho La primera hora De esta película Me encanta verla Frank Morgan En diferentes papeles En el mundo real Lo vemos como El profesor Marvell En Oz Lo vemos como El doorman Lo vemos como El que lleva el carruaje Lo vemos como El guardia Y finalmente como El mago de Oz Y la cámara Hace un gran trabajo En decirte que Esta es la misma persona Una vez llegan a Oz A la ciudad esmeralda Es donde la película Me empieza a perder Y no sé por qué Las canciones están chéveres Pero básicamente Después del número Del león Que quiere ser El rey del bosque La película Deja de ser un musical Por los últimos 20 25 minutos Hasta que Llega al final Y toda esta secuencia Se siente bien Rush Una vez entran Al palacio del mago Y vemos al mago Super cool León se tira por la ventana Y después hacemos La transición A ellos En el bosque Y a pesar de que Este se supone Que sea el climax Y que este se supone Que sea el aperto oscura La película me pierde Y en su Básicamente la película Me pierde En su acto final Y no es que está mal hecho No está bueno Pero cada vez que veo La película Mi attention span Dura Durante la primera hora Y después de ahí Me pierde Después de ahí Me distraigo Y probablemente Eso es más culpa mía Que de la película La película es magnífica Como dije Esto es un achievement En el cine Una película Que todo el mundo Debería ver Sigue siendo un peliculón Una película Con algo que decir Es precisamente Es un mensaje No hay lugar Como el hogar Y el hogar Se traslada A las personas Que hacen eso No importa donde tú estés Siempre es bueno La aventura Y eso Pero siempre es bueno Volver a casa Y obviamente también La película Habla sobre La percepción Que uno tiene Uno mismo Versus la realidad El espantamarrado Piensa que no tiene cerebro Pero es inteligente Es todo En base a la vara Con la que tú compares Tú no puedes criticar A un pez Por su habilidad De trepar un árbol Porque no hace sentido Y me encanta La presencia de la bruja Durante toda la película Pero ese último acto Se siente bien Rush Y en la edición Se siente bien Rush Y a pesar de que El escenario Lo más painting Me encanta Creo que aquí Es donde la película Falla Porque después de esta Pequeña secuencia En sus últimos Treinta Veintipico minutos Rápido tenemos que Volver a Oz Y ver al mago ¿Verdad? Cuando descubren Que es un humano Y Dorothy le dice Como que eres una mala persona Y ahí es que sale Wicked Básicamente Y le dicen Aquí vemos La parte humana Del mago Y que no es La persona más brillante Pero si es bueno Hablando y convenciendo A la gente Y como Dorothy Vuelve a Kansas Con las zapatillas De Ruby Que por cierto En la novela Son plateadas Y aquí la cambiaron A Ruby Porque el rojo Pues es un color Más llamativo Que destaca Mucho en el Technicolor Sin lugar a duda Esto es una obra maestra Esto es una película Revolucionaria Una película Extremadamente Influyente Y hay que tener en cuenta Esta película Es de 1939 Es una locura Ver el nivel Artesanal De The Wizard of Oz A 85 años De su estreno Es Otra cosa Esto es un peliculón Sin lugar a duda Una de esas películas Que hoy en día Se pueden seguir viendo Una película Bella de ver Entre sus escenarios Su matte painting Toda la mitología De este mundo Las canciones Los temas Que tiene Las actuaciones Es una película Que sigue siendo Fascinante ver Altamente recomendable Un clásico Del cine Una de las películas Más influyentes Del cine Y aparentemente Es la película Más vista en la historia Por la cantidad De veces Que se ha pasado Por televisión Así que No me queda más Nada que decir Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A The Wizard of Oz Una A Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora Déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gusta este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Esto es Fumag De CinePR Y será Hasta la próxima